Amigos, seguimos con mis amigos de la telenovela El Talismán y llega también del programa de Estrella TV Hay Testigo, la guapísima Celeste Santana Mi reina, ¿cómo estás? Ay, muy bien, feliz de que me invitaste aquí, gracias No, y el programa Hay Testigo va a ser... le está yendo muy bien, bendito Dios Así es, ahí estamos activísimos sobre todo en las redes sociales es importante que usted mande los videos de cualquier acontecimiento que suceda en su ciudad y si usted es presente de cualquier tipo de casos envíela a haytestigo.com y estamos en las redes sociales como Hay Testigo TV, usando el hashtag Hay Testigo ¡Ay, güey! Y también está aquí mi compadre Fidel Rueda Bienvenidos, compadre, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en tu programa, nuevamente Oye, adelantito, nos vamos a cantar tu canción Ya no soy el mandadero Pero es el momento de cuidar Mascarón, ¡qué bonito! Mascarón, ¡qué bonito! Muy bien, pues estamos aquí Ahora sí, listos para jugar Mascarón, ¡qué bonito! Platanito ¿Qué pasó? Oye, donde encuentro unos buenos sustiones ¿Y eso para qué? ¿Que traes hambre o qué? No, es que ya no se me levanta el puente ni con la pastillita Es que ando bien querendón, güey Pero a la hora de la hora ¡Uy, nada, güey! ¡No! Pues ve que te chequen o que te pongan una bombita como la de Andrés García ¡Ay, qué buena idea! Sí, voy a ir Sí, sí, sí Oye, no andes ventilando eso, güey ¡Ay, muy bien! Tocayo, ¿estás listo para jugar? Sí, pero ando bien querendón Te estoy diciendo ¡Sí, ya, ya, ya! Ya están los equipos Por un lado van a competir Sergio y Sandra contra Fidel y Celeste ¿Listos? ¿Listos? Bueno, pues entonces ¡Pone tiempo! Soy actor Muy guapo Joven He ganado varios premios Las mujeres cuando me ven me gritan muchísimo Y siempre me gritan ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Papacito! Aparte de guapo tengo mucha clase Oye, 406 autógrafos Día, imagínate Nada más En un solo día Bueno, te lo digo a ti, Teresa Para que me entiendas Lola ¡Ay, Aaron Díaz! ¡Sí! ¡Bien! El que sigue rápido Siguiente personaje Soy una mujer hermosa Gran actriz de Hollywood También soy escritora Hago doblaje Mi niña Es el amor triste Imagínate Y los jóvenes me hacían burla Sí, porque parecían muy maléfica ¡Ah! Angelina Jolie ¡Sí! ¡Siguiente personaje! Sí Soy 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 un comediante muy feo pero con mucho carisma Ahora tengo un bizcochito de mujer ¡Ay! Está bien sabrosa así como tú mamacita No he hecho varios programas de comedia Ah, ya, ya ¡Adrián Uribe! ¡Sí! ¡Siguiente personaje! Soy un actor, cantante, modelo y hasta abogado. Estoy bien mamey. Salgo en varias revistas en portadas. Aunque no soy cantante, acabo de grabar un video agarrando el micrófono completamente. ¡Tiempo! ¿Sabes quién es? ¿Cristian Castro? ¡No! ¡David Cepeda! ¡Sí! ¡Sin embargo, lo hicieron muy bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Ahora va a ser el turno de Fidel! ¡Vamos a hacer cambio de pareja! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Ya está listo Fidel? Oye, Plátano, está bien sabrosa esta muchacha. ¡Sí! Preséntate. Oye, yo soy Fidel Rueda. Rueda conmigo pero en la cama, mamá. Oye, tranquilo, güey. No, mejor te voy a presentar a su hermana. ¡Sí, güey! Se llama Rosa Celeste. ¡No! No, te voy a decir algo, Plátano. Yo ya anduve con ella. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con Celeste? ¡Sí! ¡Ay, no sabía yo! ¿Y qué tal besa Celeste? ¿Eh? ¡No, madre! ¡Ya me ch***! ¡No, sí, güey! Oye, no, pero... ¿Qué onda con la muchacha? ¡No, está bien buena la Celeste, güey! ¡Ahora sí que... ¡Ay, güey! ¡Ok, vamos! ¿Lista, CLC? Sí, masculista. Por el tiempo. Soy un buen futbolista. Me hice famoso como anurca por estar en la delantera. Tengo habilidad y velocidad. Además, siempre la meto de cabeza. He jugado con la selección mexicana y varios equipos europeos. Soy la pura verdura. La pura verdura. ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡Siguiente personaje! ¡Ay, qué nervios! Soy una cantante y actriz mexico-americana. Me hice muy famosa cuando salí en el programa de televisión de Disney. ¡Ah, y Selena Gómez! ¡Sí! ¡Oye, rapidísimo! ¡Siguiente personaje! Ok. Yo tengo mucho dinero por la construcción y por los casinos. Pero últimamente, cada vez que abro la boca, digo puras pendejadas como Villalpando. Por esa razón, todos mis socios se han peleado conmigo. ¡Donald Trump! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguiente personaje! ¡Lógicamente! ¡Ay, no! Te faltó decir y soy un pendejo. ¡Otro personaje! ¡Ah, el que sigue! Soy un cantante muy reconocido. He vendido muchos discos. Antes cantaba en un grupo muy famoso, pero me separé del grupo y ahora canto Solís. ¡Sí! ¡Si no adivinas a dónde vamos a parar! ¡Una pista! ¡Otra pista! No soy un cuadro, pero tengo marco. ¡Ah! ¡Marco Manosí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y con esta respuesta declaramos vencedores a Celeste y Fidel! ¡Gracias!